Compañero, traigo noticia detrás del escenario. ¿Cuáles son? Es una muy importante de un artista que seguramente el público está esperando. Y lo espera porque además sabe que se va la última, la última, la última... ¡Luciano Pereira! ¡Luciano Pereira! ¡Luciano Pereira! ¡Luciano Pereira! ¡Luciano Pereira! Se me parte el corazón cuando te veo llorando, me duele saber que él no te está valorando. Sé que te prometieron rosas, pero espinas te están dando, ¿hasta cuándo aguantarás? ¡Luciano Pereira! 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 Para cansarme, cansarme contigo, quiero quitarte las penas Y que el resto de tus días estén llenos de mi amor Y que el resto de tus días estén llenos de mi amor Y que el resto de tus días estén llenos de mi amor Ya no juego al fútbol por andar en misa los domingos He dejado tantas cosas para estar con vos He aprendido a cocinar y cocinar con mis amigos Y cancelé un concierto solo para verte hoy Y el trabajo que ve la lista de mis amigas Te envío mensajes también con tu prima y tu madre es la sagra que quiero tener Eres mi vida, no teme aires Te he bajado hasta la luna, que más hago para tener Eres mi vida, mi buena suerte Mi verdad, mi medicina Me pide en paracaídas y crucé los mares He jugado en boca y aceptado para le canté Fui modelo y he pintado casas con mi padre He volado en mil escalas para irte a ver Te he cantado rancheras, boleros y tangos Siempre novelas, lector de reparto Firmando contratos, ¿qué más debo hacer? Te he bajado hasta la luna, que más hago para tenerte Te he bajado hasta la luna, que más hago para tener No, no, no No, no Eres mi vida, no teme aires Te he bajado hasta la luna, ¿qué más hago para verte en mi vida? Ni conocerte, mi verdad y mi medicina, me hace tanto de entererte en mi vida No te llené, mi verdad y mi medicina, me hace tanto de entererte Gracias por ver el video No vuelvas a ponerte otra vez Yo sé que a vos te gusta, mujer, provocar un poco Pero ese atuendo te hace llegar, es irresistible Y en lo toda la noche, mi amor, el fantástico viste Me desespero porque cuando yo te llevo, todos entran en el juego de mirarte sin pudor Te dicen cosas de lo más escandalosas, ignorando que tu mano esté agarrado yo Nadie baila ni grita ni salta ni dice, y todos te encargan Nadie baila ni grita ni salta ni dice, no me dice nada No vuelvas a ponerte otra vez No me responsabilizaré por los vidrios rotos, corta con esto ya no va más No soporto, ese vestido te hace brillar y me vuelvo loco Vas caminando y te acariciarán el pelo, pido te alacogido y yo no tengo que ver Y si te vas al baño solamente, me despido y no respiro hasta no verte volver Vámonos, no te dejes de hablar, no te dejes de hablar Y yo soy un espejismo Nadie baila ni grita ni salta ni dice, y todos te encargan Nadie baila ni grita ni salta ni dice, no me dice nada Nadie baila ni grita ni dice, no me dice nada Esta fiesta no da Nadie baila ni grita ni salta ni dice, y todos te encargan Nadie baila ni grita ni salta ni dice, no me dice nada No me dice nada No me dice nada Muy buenas noches, Villa María. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en este costado, señores? ¿Todo bien por ahí en las tribunas? ¿Cómo estamos en este costado, señores? ¿En las tribunas? ¿Estoy bien? ¿Acá en el centro, en el fondo? Muchas gracias Qué honor, qué felicidad tan grande me da volver una vez más a esta hermosa fiesta Es un placer poder cantar y compartir con todos ustedes cada una de mis canciones Muchas gracias, muchas gracias Villa María, muchas gracias Córdoba Por el amor de siempre, gracias ¡Cantamos! ¡Cantamos! Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque no son un destino equivocado Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Qué bonito dice María En esta noche deseo Y si no guardo un secreto No, no, no Saco este manto tu olvido no habrá testigo Nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque ella no sienta culpa Por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio Para no herir el bien más No No Na, 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 na Muere esta noche el deseo Y si no guardo un secreto Aléjate Aléjate Olvídame No, no, no Antes que salga el sol En esta noche el deseo Y si no guardo un secreto No, no, no 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 Muchas gracias Muchas gracias Gracias. Una calle, un café, humo cada tarde, solo acompañado de tus recuerdos. Y me quemas de frío de la ciudad, oí hasta reír, solo oigo tu voz en medio del silencio. Sigue este presente, aunque no estés aquí, tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviarme sufriendo. Enseguirme vivir sin ti, ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve vieno. En mi corazón, un consenso es un mundo donde en el cielo. No me duele saber que esto sigue igual, no entiendo cómo ser para olvidar. Si fuéramos felices, todo era perfecto. Sigue este presente, aunque no estés aquí, tú tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviarme sufriendo. Sigue este presente, aunque no estés aquí, tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviarme sufriendo. Me llame en mi cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. ¡Canta! En mi corazón, un consenso es un mundo donde en el cielo uno. Uno Enseñame a vivir sin ti Pues ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo Canta, bicha patria, canta Corazón, entonces, si es un mundo, no tiene el cielo Me enseñan a vivir sin ti Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Déjeme a hablar Y yo no te puedo olvidar Y yo no te puedo olvidar Y yo no te puedo olvidar Sin mi sol y sin mi sombra Y ya no sé cómo parar Los señalos de dolor Loro cuando estoy bien río Cuando estoy mal Me confundo porque no sé Y un sol y sol Porque yo apuntaría La noche con el día La noche con el día Pero no estaría De medio de un enero ¿Cómo curaría? Eres herida y calma Para ti la espera De un infierno Escojería Quedo en Villa María Todita la vida Voces que vienes Y me hablas Tú me despegaste Y me hablas Y yo no te puedo olvidar Y yo no te puedo olvidar Y yo no te puedo olvidar Sin mi sol y sin mi sombra Y yo no te puedo olvidar 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 Si me hizo bien, si me hizo mal Yo no te puedo olvidar Y yo no te puedo olvidar Y yo no te puedo olvidar Y yo no te puedo olvidar Me culpas de tus noches sin dormir Por haber pensado solo en ti Y ahora extrañas todo de nuestro pasado Me culpas de engañar mi corazón De sentarte sola en el sillón A llorar los besos que ya no nos damos No insista pidiendo perdón No busques razones El tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado en tantas madrugadas Es mi culpa por quererte Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo Y dejarte ver que yo por ti Me moría de ganas Viste toda mi vida Lo tienes sin medida Y es por eso que ahora vuelve Arrepentida Arrepentida Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti Me moría de ganas Viste toda mi vida No te ves sin medida Y es por eso que ahora vuelve Arrepentida Arrepentida Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Es mi culpa por quererte más Y dejar de ver que yo por ti Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida Muchas gracias, de verdad Qué placer, qué calor también, ¿no? ¿No tenemos gente esta noche? Gente de Altagracia, Tío Pugio presente Gente de Belvil Paracatía, el de Río Negro Barranqueras, Chaco Paraguay presente, vamos a estar muy pronto ahí Corrientes, gente de Corrientes también Leones, ¿de dónde más? Río Grande, Tierra del Fuego Muchas gracias Tanta gente Piedritas Galvez, Santa Fe Pasco, muchas gracias La Rioja Rufino, Santa Fe San Cristóbal, Santa Fe también Muchas gracias, un placer Un placer enorme estar compartiendo Con todos ustedes acá Con toda la gente A través de la pantalla De la TV Pública Este hermoso concierto Muchas gracias Por permitirnos este espacio De compartir Una hermosa fiesta Donde se defiende Y se sigue difundiendo Nuestra música Nuestra cultura Nuestro arte Muchas gracias A toda la gente de Villa María Que me ha tenido un cuento Un año más Para poder compartir mis canciones Con todos ustedes Muchas gracias De corazón Soy yo El que siempre está esperando Cuando vuelve Si hace frío Soy el que tendrá calor El que abrazas Cuando hacemos el amor Ese soy yo Soy yo El que siempre amanecer Es en tu cuerpo El que antes de dormir Te come a besos El que llena de canciones Tu silencio Ese soy yo Y siempre escribirte poemas de amor No nos importa si el mundo cambió Tan solo me importa a tu lado Perder el control A mí me gusta amarte A mí me gusta amarte A mí me gusta amarte Llevarte flores como en los tiempos de antes A mí me gusta amarte Mirarte al despertarme Y entre tu cuerpo navegar por todas partes No voy a cambiar No voy a cambiar Mi forma de amar Voy a quererte toda, toda, toda la vida No voy a cambiar Mi forma de amar Voy a quererte y adorarte toda la vida Oh, 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 oh Sentíte, besarte, animarte Llenarte de flores De flores, mi amor Oh, 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 oh Llevarte flores como en los tiempos de antes Llevarte de flores como en los tiempos de antes Llevarte de flores como en los tiempos de antes Mirarte al despertarme Mirarte al despertarme Y entre tu cuerpo navegar por todas partes No voy a cambiar Mi forma de amar Voy a quererte toda, toda, toda la vida No voy a cambiar Mi forma de amar Voy a quererte toda, toda Toda la vida Tu familia no me quiere Dicen que soy lo peor Estar conmigo es un error Y mi amor no te conviene Tu sien de ser mujer llegó Pero tú no lo ves así En un abrazo descubrí Lo que tus labios no dijeron Mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Me estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti No esperaré mañana si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Uno Voy por ti Sé que te han dicho que soy mujer llegó Pero te juro que por ti he cambiado Eres la dueña de mis sentimientos Yo solo quiero vivir a tu lado Acércate, escúchame Déjate querer Dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Acércate, escúchame Déjate querer Dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Canta Tus ojos te delatan Mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Me estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Lo esperaré mañana si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Por ti Por ti Por ti Acércate, escúchame Déjate querer Dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Tus ojos te delatan Mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti No esperaré mañana si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a hacer una canción ahora Que va a ver la luz Dentro de poquitos días El próximo miércoles Vamos a presentar esta canción Es parte del nuevo disco que se viene para este año Ya presentamos Te estás enamorando de mí Y ahora vamos a cantar un pedacito de esta canción Ya la hemos hecho en algún lugar Pero vamos a hacer ahora El estribillo de esta canción Para que se lo aprendan Dice así, mirá Y me mentiste Y me mentiste No estaba sola Solo jugaste conmigo Eres toda una provocadora Y me mentiste No estaba sola Mientras bailábamos Tú ya tenías Quien te diera rosa Te vi Cruzamos la mirada Y te vi Y en ese momento sentí Esto puede ser para siempre Ay, yo te vi Encantándome con tu sonrisa Imaginándote con mi camisa Revolviéndome con tus caricias Ay, qué dolor Esto nunca me había pasado Me dejaste de un beso orientado Sin un corazón y dirección No estaba sola No estaba sola Solo jugaste conmigo Eres toda una provocadora No estaba sola Mientras bailábamos Tú ya tenías Quien te diera rosa No lo veo Dedicándote a canciones Aquí todo ilusionado De repente llega un tipo Y te agarró la mano Y te dio Te dio Te dio Un besito en la boca Te voy a hacer A curar esto que siento Te voy a hacer A sanar mi sufrimiento Y de ti Que no se enamora Ay, qué dolor Eso nunca me había pasado Me dejaste de estar desorientado Sin un corazón y dirección Solo jugaste conmigo Solo jugaste conmigo Eres toda una provocadora Y me mentiste No estaba sola Mientras bailábamos Tú ya tenías Quien te diera rosa No, 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 no Ay, mentirosa Pero qué hermosa Y es que de ti, de ti, de ti Que no se enamora Muchas gracias Esta canción también Forma parte De este disco Y ha sido una canción Que a mí me ha dado Me ha dado mucha emoción Poder cantar Y me gustaría en esta noche Que todos ustedes Me ayuden a cantar esta canción Pertenece a una telenovela En el país hermano de Chile Y seguramente ustedes La van a conocer Y me van a ayudar a cantar Maestro Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida El beso Y junto al mar La fiebre Que me llevó a su entraña Y soñemos con hijos Que nos robó la playa Ella 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 Yo Yo no puedo olvidarla Ella Ella Y ella Ella Ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella 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 Yo Yo no puedo olvidarla Ella Yo Yo no puedo olvidarla Ella 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 ya me olvidó Ella ya me olvidó Yo 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 la recuerdo ahora Yo la recuerdo ahora Cómo no recordarla Cómo no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Si llega con la brisa Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella 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 ya me olvidó Yo 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 Ay no puedo No quiero Yo 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 No puedo olvidarla ¡Gracias! 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 Si no estoy tarde para hacerte tuer, fue el nombre que tú eritas y cuidarte es la alegría como me decías «Sólo conmigo» Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde Solo te pido Otra oportunidad Otra oportunidad Todos los celulares de Villa María se enciendan en esta noche Se enciendan los celulares de Villa María en esta noche Encendemos todos los celulares en este hermoso anfiteatro Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Y cuidarte el alma como me decía Solo te pido Otra oportunidad Esta es Villa María, señores Tu dolor Vida en cada esquina de mi alma Y me ataca al escuchar tu voz en la mañana Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta Si sufrí soy la culpa no la tengo yo Si sufrí soy la culpa no la tengo yo Mi dolor Tu dolor Vida en cada esquina de mi alma Y me ataca al escuchar tu voz en la mañana Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta Si sufrí soy la culpa no la tengo yo Si sufrí soy la culpa no la tengo yo Perdóname Perdóname Si no supe amarte como quieres Canta Villa María Nadie 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 Perdóname Nadie ocupará mi alma a tu lugar Si vuelve Hay un mundo entre tú y yo que nos aleja Una forma de vivir la vida que nos separa Pero siento que mi corazón existe si te nombra Y no puedo seguir así Ya no quiero más sin ti Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto Un abismo entre el caminante y que envuela el cielo Si parece que lo tengo todo y ya no tengo nada Como vuelvo a despertar sin ti en cada mañana Por ti cambiaría el rumbo Vivirme en un segundo para darle una tregua a este amor Le tendría el tiempo Cada vez será eterno y abrazaros Una vida entre los dos Por ti cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Le tendría el tiempo Cada vez será eterno y abrazaros Una vida entre nos dos Tu y yo Una vida entre nos dos Tu y yo Una vida entre nos dos Tu y yo La vida entre nos dos Tu y yo Una vida entre nos dos Tu y yo Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual Que no duele tu partida y que por fin ya te logre olvidar Decir que no me afecta verte ya con otro Me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el mundo y olvidarme de ti Y arrancarme tu amor de raíz Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Tu recuerdo está presente en cada cosa a mi alrededor No hay distancia ni hay olvido que te saques de mi corazón Extraño tal instante que viví contigo Mi vida sin tu amor te juro es un castigo Regresar de nuevo conmigo te pido perdón Canta 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 Nos vamos a ir despidiendo ya Canta 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 Deja sola a un encanto de mujer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 En tu vida si dijera que sin ti la vida sigue igual Que no duele tu partida y que por fin ya te logre olvidar Decir que no me afecta verte ya o no Me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Yo estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Mi recuerdo está presente en cada cosa a mi alrededor No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón Extraño tan instante que viví contigo Mi vida sin tu amor mejor es un castigo Regresa de nuevo conmigo Te pido perdón Canta No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Y estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado de estar